¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y sana y fórmate, te di perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Oh, qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Que ya no hay forma de pedir perdón Que mal, esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Oh, qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, cómo he de recobrar en tu corazón Cuando este fuego me desvela Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? Gracias por ver el video.